¿Qué es la espiritualidad? Una de las dimensiones más importantes de la persona humana es su espiritualidad. De manera que a veces buscamos esos espacios para fomentar, para potenciar esa dimensión, esa parte integrante del ser humano, de la persona, que es el espíritu. La vida espiritual se fomenta especialmente como cristianos a través de la oración, el trato personal con Jesucristo, cara a cara, una relación personal. También esa relación se fomenta con la participación en los sacramentos, la eucaristía, la confesión sacramental y luego otras devociones y costumbres cristianas que nos facilitan ese profundizar en nuestra dimensión espiritual, el resto de oraciones vocales, la asistencia regular, algunas actividades de formación espiritual, también la participación en obras de misericordia. Todo esto va fortaleciendo la vía espiritual, tanto personal como colectiva, porque en esto hemos de tener en cuenta que la oración no es solamente personal. Si son personas casadas, hacer con el cónyuge, también con otras personas en la iglesia, cuando asistimos a la misa, en fin, todo esto potencia tanto la vida espiritual personal como colectiva, como comunitaria.